Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito y hoy estamos aquí. Ayer fue el cumpleaños del gatito Tom y lo celebramos de esta manera. ¡Fue genial! ¡Wow! ¡Fijaos en el pastel gigante que se comió Tom! ¡Qué bueno estabas de pastel! ¡También nos hicimos muchas fotos! ¡Quedó un álbum genial de fotos! ¡Ah! ¡No! ¡Los gatitos se han puesto malos con la comida y la bebida de Tom! Ya sabéis que en el cumpleaños hay un poco de excesos y tomaron vino Tomaron vino y se ha sentado muy mal el vino, fijaos Incluso mira, Ángela, está mareada Ha bebido mucho vino Y fijaos, está muy mareada Madre mía, pero ¿por qué tomáis tanto vino? Era solo un poco Vamos a curarnos a todos, amigos ¡Uy, qué mareo tiene Ángela! ¡Es que no se puede beber tanto! ¡Te voy a dar con el martillo! ¡Toma! Menos mal que te he curado, Ángela ¡Ah, fijaos en Tom! ¡Está malísimo! ¡Y también ven! ¿A dónde vas, Tom? ¿Pero a dónde vas? ¡Ah, le duele mucho la teipa, Tom! ¡Está malísimo! ¡Fijaos! ¡Vamos a ayudarle! ¡Ay, está malísimo! ¡No me va a quedar más remedio que ponerte una inyección, Tom! ¡Te va a doler un poco! ¡No pasa nada, Tom! ¡Ya está bien! ¡Curado! ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso, Tom! ¡Vamos a curar a Hank! ¿A ti qué te pasa, Hank? ¡Claro! ¡Tienes hipo! ¡También bebiste mucho la fiesta! ¡Pues te voy a dar las cosquillas para que se te quite! ¡Ah, qué bueno! ¡Tienes muchas cosquillas, Hank! ¡No! ¡Tienes sueño! ¡Fijaos! ¡Tanto Tom como Hank están cansadísimos! ¡Claro! ¡Han ido al médico y estaban muy malos! ¡Y fijaos ahora cómo están! ¡Están malísimos! ¡Vamos a acostarles, chicos! ¡Ángela también tiene que dormir! ¿Y falta quién? ¡Me falta Hank! ¡Que también quiere descansar! ¡Los voy a poner todos juntos! ¡Tenemos que curar a Becca! ¡A Ginger! ¡Ya ven! ¡Están malísimos! ¡Fijaos la pedazo de astilla que se ha clavado Becca! ¡Oh, qué dolor! ¡B Becca! ¡Te has clavado una astilla! ¡No llores, Becca! ¡Te voy a pasar el aspirador! ¡Oh, te estoy aspirando, Becca! ¡Oh, pero te has golpeado! ¡Aguanta, Becca! ¡Ya estás curada! ¡Estás contenta, Becca! ¡Me alegra mucho que estés contenta! ¡Oh, Ginger! ¡También tiene hipo! ¡Tomaste demasiado vino! ¡No se puede tomar tanto! ¡Pues ahora te tengo que quedar con el martillo! ¡Pamba, pamba, pamba, pamba! ¡Y falta Bing! ¡Ah, y también el estómago de Bing! ¡No! ¡Te tengo que poner la inyección! ¡Toma! ¡En el culo! ¡Genial, Bing! ¡Te has curado! ¡Fijaos! ¡Ginger y Becca son zombies! ¡Tienen que descansar! ¡Vamos a llevar a Ginger a la cama! ¡Y lo ponemos aquí! ¡Y Becca también quiere descansar! ¡Solo queda Bing! ¡Es el único que queda en pie! ¡Pero ya está muerto también! ¡Ven! ¡Fijaos! ¡Se le caen los ojos! ¡También está zombie! ¡Está sonámbulo! ¡Ven! ¡¿A dónde vas?! ¡Pues te voy a poner aquí! ¡No! ¡Estás caído! ¡Ven! ¡Te lo avisé! ¡Tenemos dos viajes, chicos! ¡Vamos a usarlos! ¡Vamos a ir esta vez a la zona de la paleta! ¡A ver si me toca algo curioso! ¡A ver si tenemos suerte! ¡Vamos a darle vueltas! ¡Cien monedas! ¡Queso! ¡40 monedas! ¡Semillas! ¡Y un aspirador que nunca viene mal! ¡Vamos a ir a la zona de fútbol, chicos! ¡Vamos a ir a la zona de fútbol, chicos! ¡A ver! ¡Vamos a dar unas vueltas! ¡A ver si tenemos suerte! ¡Un matillo! ¡Esto me viene genial para curar a los gatitos! ¡Más morenas! ¡Toma! ¡Me han tocado los globos! ¡Genial! ¡Fijaos! ¡Globos amarillos! ¡Qué chulos! ¡Ah! ¡Más semillas! ¡Nunca vienen mal para plantar esos tomates y esos pimientos! ¡Y ahora que me toca el último! ¡Chocolate! ¡Me han tocado seis! ¡Seis tabletas de chocolate! ¡Qué bueno! ¡Les va a encantar a los gatitos y a sus amigos! ¡Qué bueno! ¡Fijaos! ¡Tengo a la casa totalmente dormida! ¡Pero vamos a ver una cosa! ¡Fijaos! ¡Tengo una nueva perna desbloqueada! ¡Vamos a ver quién es! ¡Si no me equivoco es Beca! ¡Sí! ¡Beca desbloqueado! ¡La bata de artista! ¡Qué bien Beca! ¡Me alegro mucho! ¡Y hasta aquí el día 121 en la casa de MyTarkington Friends! ¡Los gatitos han tenido problemas! ¡El cumpleaños de Tom se ha excedido un poco! ¡Han bebido demasiado! ¡Y he tenido que curarlos a todos! ¡Como veis! ¡Después del dolor están cansadísimos y tienen que descansar! ¡Pero al menos hemos conseguido curarles! ¡Os mando un besito de este lindo gatito y nos vemos aquí en Cat Gameplays en nuevos vídeos! ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete!